Campeones, campeonas, mil gracias por ser parte de este canal. De verdad que me siento muy contento de tenerte aquí hoy en este canal. Tengo un tema bastante interesante que te va a ayudar a ti a ponerte en acción desde hoy mismo, desde este preciso momento. Mira, para empezar, ya sé que quizá tengas sueños mucho más grandes que tú. Es normal que tengas sueños grandes. Y quizá estés esperando el momento adecuado, el tiempo adecuado, el año adecuado para empezar. O esperando que tu madre esté mejor, que tu padre esté mejor, que tú sí estés más grande, a tener un mejor trabajo, a ganar mucho más dinero. Pero, mira, quizá estés esperando un sinnúmero de cosas que sucedan para tú ponerte a trabajar en tus sueños. ¿Y sabes qué? Es un tremendo error. Sí, es un tremendo error. No permita que tus sueños grandes te impidan empezar. Denny, ¿qué me estás diciendo? Sí, no permita que tus sueños grandes te impidan empezar. Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener dos o tres negocios, quiero comprarme una casa grande, tener un coche del año, quiero tener un montón de cosas. Pero, ¿sabe qué pasa? Sus sueños son tan grandes que dicen, pues mañana me pongo a trabajar, pues cuando esté mejor, pues cuando gane más dinero, pues cuando haga esto o aquello. Campeones, sus sueños tienen que ser grandes, muy grandes, pero deben empezar aquí y ahora. Mira, si tú no empiezas hoy, tu sueño se va a ver cada vez más grande. Escucha esto con plena atención. Si tú no empiezas hoy, tu sueño cada vez más se va a ver más grande, es decir, tus sueños cada vez más se irán a ver mucho más grandes, mucho más lejos, es decir, lo irás a ver mucho más lejos, mucho más difícil de alcanzar. Y eso te causa pereza, te causa dejadez mental, eso te causa desdénes mentales, eso te causa pereza, te causa un montón de cosas porque tú crees que como que no es el tiempo, no es la hora, no es el año adecuado para empezar y por eso nunca empiezas. Pues yo te recomiendo que tú primeramente tengas sueños grandes, pero debes empezar lo antes posible a trabajar en ello para que tu vida de verdad tenga sentido. Así campeón, es lo que realmente quería transmitirte hoy. Mira, no permita, como te dije, que tus sueños grandes te impidan empezar. Empieza donde estás y con lo que tengas en tus manos. Bueno, mira, si tu sueño es construir una casa, digamos que tuvieras un campito de que era que hay por ahí, tienes un lote o un solar, tiene los nombres lote o solar y dices, sabes que quiero comprar todo el blog, todos los blogs, todo el cemento, todas las varillas, quiero comprar todo lo que se falta para empezar y terminar esta clase. No te pongas a pensar de que todo lo que tienes que comprar, empieza comprando tu primer blog, tu primera fronda de cemento, tus primeros materiales, es decir, lo más básico para que poco a poco vaya trabajando lo que realmente tú quieres alcanzar para tu vida. Si tu sueño es comprar un coche, digamos un Mercedes-Benz o cualquier coche de alta gama, pues no te pongas a esperar, tienes dinero para comprar el coche, sino simplemente agarra un día 200 o 150 dólares y alquila uno para que sienta la sensación, sienta ese olor interno de ese coche, es decir, sienta sus interiores como huele y todo ese tipo de cosas, su confort, para que eso te prenda la mente, te dé mucho más energía, te dé mucho más entusiasmo, te dé mucho más idea de cómo hacer para alcanzar eso lo antes posible o para empezar a disfrutar de eso lo antes posible. También cuando empezamos a hacer ese tipo de cosas, pues nos damos cuenta si de verdad queremos tener eso, ser eso o convertirnos en eso. Entonces, campeones, como les dije, tenemos que tener sueños grandes, pero no podemos permitir que ellos mismos nos detengan. Tenemos que poner una acción hoy mismo para que así todos los sueños se hagan hermosas realidades. Si quieres aprender más sobre motivación, sobre cómo estar contento, motivado, entusiasmado, campeón, te consejo de que realmente intentes de identificar cuáles son tus talentos, tus habilidades, tus mañas, es decir, para lo que eres bueno e intentes de ponerlo en práctica. ¿Sabes qué? Porque puede que tenga muchos talentos, muchas habilidades, muchas mañas, muchas ideas, pero ¿qué pasa? No las estás poniendo en acción, sí, no las estás poniendo en acción. Entonces no se trata de saber mucho, de ser muy inteligente, de ser muy capaz, de ser muy hábil, no. Se trata de poner en práctica todo aquello que a diario estamos aprendiendo. Por eso tenemos que saber qué es exactamente lo que estamos aprendiendo y cómo lo que estamos aprendiendo nos podría ayudar a nosotros a alcanzar lo que realmente queramos que sea parte de nuestra vida y la vida de nuestra familia. Por tanto, espero que tengas una tarde épica, una tarde encantadora. Ya sabes que mi nombre es Teni Medrano y estoy por Amazon, Facebook y en otras redes sociales compartiendo conocimientos de psicología, de marketing, de publicidad y otros temas de interés para que tú puedas crecer, para que tú puedas avanzar. Si quieres descubrir para lo que eres bueno, te aconsejo que te descarguen mi libro de Amazon que se titula Coaching, se quiere Coaching, Autodescubrimiento. Coaching, es Coaching, creo que son 51 preguntas para descubrirse a sí mismo. Bueno, pon mi nombre en Amazon y vas a encontrar el libro que dice Coaching. Mira, ¿a dónde vengo ahora? Vengo ahora de la cancha a jugar un poco de fútbol, nada que ponen así como ando hoy. Feliz tarde, chau, chau. No te olvides que aquí debajo te voy a dejar mi número de WhatsApp, mi correo electrónico y todas las maneras de cómo podías contactar conmigo. Feliz tarde y por ahí te veo. Buena suerte y pásatelo bien. Te voy a dejar para que siga disfrutando de este lugar precioso. ¡Qué precioso! ¡Qué épico, campeones! ¿A que sí? ¡A que mola! ¿Qué es? Un lugar épico, es un lugar encantador, campeón. Aquí podrás ver muchos chicos haciendo sus cositas, ¿no? Sus besitos, jugando y etcétera. Y eso es. Es campeones. Estamos ahora aquí en España. Quizá que vayas a este lugar. Gracias al todopoderoso por traerme a este lugar hoy. De verdad que me siento muy contento, muy entusiasmado. Qué bonito es estar rodeado de árboles. No es así, ¿verdad? ¿No crees? Te lo dije, cari, cari. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Vamos a estar en la mañana! ¡Gracias! ¡Josotros! No, no.